Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni soportar ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un cariño muerto no existe el rencor Y si pretendes remover las ruinas que tu vida hiciste Solo cerizas hallarás de todo lo que fue mi amor Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un cariño muerto no existe el rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cerizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Lo que fue mi amor Toda lo que fue mi amor Do que fue mi amor Mira eso Para mi amor Yo soy amargura de todo lo que fue mi amor Muchas gracias Gracias